Hola a todos otra vez. Hoy es nuestro último día aquí en Benagever. Hoy es el último día que nos quedaremos. Estaremos un rato por la mañana y luego ya nos iremos a ver si tenemos más suerte que otros días porque ayer los salvó las carpas. El anterior cogí dos pequeñitos y ayer las blasas pescí dos pequeñitos también. Los demás fue el rato que estuve con mi padre pescando carpas y no hubiese sido un desastre. Y hoy pues me he bajado esta mañana aquí a otra zona de Benagever, cerca de la presa. La presa queda más para allá y a ver si vamos a hacer el último intento de estos días. A ver si pescamos algo. Y lo que voy a estar haciendo es lo de siempre. Tengo tres cañas. Llevo una de spinning y dos de casting. En la de spinning llevo una lombriz algo aquí. En una de casting llevo un fluk y en la otra de casting llevo un montaje texas con la lombriz. Así que vamos a ver según vaya viendo pues iré tirando una cosa u otra. Vamos a ir probando. De aquí arriba a ver si lo conectamos a algún pez. Que alguno tiene que haber fijo por aquí moviéndose. Hemos pegado una rama. Casi seguro. Antes me había aparecido ver uno. He llegado a algún sitio y justo en los moros tengo un pez. Y me ha visto. Ahora sí vamos a intentar cogerlo. A ver si lo trencamos. Vamos a ponerle una. Más pequeñita y negra. Negra con una. Grillo y grillo y rojo. Este aquí ha venido a verme. Vamos a ser descarados. Vamos a ver si hay un pez. A ver si veo algún pez más por la orilla, porque sí que parece que se ven algunos peces buenos por la orilla. Mira que estructura de piedra más guapa se hace aquí, tío. Están muy guapas esta estructura de piedra. A ver si pica ese basecito que hay ahí. Me parece que está muy loco. Ahora sí que lo he cogido. No, pero no está tan grande. No está tan grande. Pensaba que estaría un poco mejor. Lo pongo todos. Al agua. Vamos a tirarles el texas, a ver. A ver cuánto. A ver si pasa cerca del arbolito. Ahí va, que pican, que pican. Lo tengo. Ya está bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí viene con varios. Pues yo también. Están bien. Están bien. 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 Ahí viene con varios. Pues yo también. Están bien. Bien. Así. No tendré mucho más. Guay. Por aquí se está acercando uno ahora. Se está acercando uno ahora. Gordo, gordo. A ver qué pasa. Mira, 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 que va por la lombriz. Ha rechazado. Se mete un para abajo, eh. Mira, hay uno que ha visto a la lombriz también. Pero la rechazan. Vamos a cambiar de zona. Nos vamos a ir ahí delante, que hace sombrita. Tiene mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. Cómo va tranquilo. De repente se ha venido de aquí a Verone. A ver si verá la lombriz. La va a ver. Porque va por ella. Pero no la coge, tío. No, 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 no. Mira, ahí hay un marecito bueno. A ver si la cogiese. La va a coger, la va a coger. Oh, cómo va a arpear. Se le ha quitado de la boca. Se le ha quitado de la boca. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha roto? Ah, me ha quitado la lombriz. ¡Hala, tío! Vamos a pinchar el otro lombriz corriendo. Vamos a ver si lo encuentro. Porque este sí que había picado, tío. Y no estaba malo. Y no estaba malo. Pero va por allí. Por eso no, eso está más bueno. A ver si la coge, a ver si la coge. La ha cogido. La ha cogido bien. Muy bien. Buah, con esta cañita voy a flipar con este pez. Mira, 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 mira. Qué bueno, tío. Pelea, pelea, pero no te la metas en los arboles. No, no, ven, 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 ven. Ahora sí. Ha cogido. Vale. Hostia, ya está gordo, eh. Ya está gordito, tío. Guau. Qué buena, tío. Mira cómo va. Ha cogido el anzelo, eh. Un ojo. Mira qué buen pez, tío. Vamos a pesarlo, a ver. Cero. Un kilo 410. No sé si se va a llevar a ver. Pero pone un kilo 410. Así que muy bien. Vamos a tirarlo al agua. Que está muy chulo, tío. Qué bien. Conseguimos un pez bueno. Ya está un poco más contento. Bueno, vamos a seguir viendo si... Si vemos algún bar por ahí, localizado porque no salen de los árboles ni de las piedras ni nada. No están nada picones estos días. Estos días que estoy por aquí, la verdad que no están nada picones. Además ya me lo habían avisado. Un colega ya me había dicho que están difíciles. No está muy grande. No está muy grande. Pero no está mal. Ah, se ha soltado. Se ha soltado el tío. Llevan a ser los últimos lances y no voy a ir ya para casa. Es que tengo un ratito en coche. No mucho. De una hora a una hora y media. Vamos a ver si viene alguno. Va, empezamos alguno para despedirnos. Y nos vamos a ir y damos por finalizados estos dos días. Sí, dos días he estado aquí pescando. Mira, mira, pican, pican, pican. Lo obtengo, bien. Ahí está pequeño. Ahí está, lo ha soltado. Mira, eso ha sido para despedirse. A ver si lo puedo picar con el guo aquí. Y ya que ha sido el último que me ha picado, lo ha soltado. No cogemos. No tengo más claro que vaya a picar. Ah, pues sí. Pues mira, con este pezocito, nos vamos a despedir. Pues a ver, el último pezocito, palmero. Vamos a tirarlo al agua. Pues aquí me despido yo de estos días aquí en Menjeber. Los peces no están muy picones, además ya me lo habían dicho. Pero mira, me voy más o menos, voy más o menos contento. Lo bueno de estos días es ayer, pues cuando se vino a mi padre y sacamos algunas carpas. Y bueno, el Blas Blas, que he sacado hoy de un kilo 400. Menos mal que ha picado el tío. Así que bueno, me voy ya, me despido de todos. Que vayan muy bien las cosas y buena pesca. Vayan. Gracias por ver el video.